¡Suscríbete al canal! Miren, la leche, miren, en mi tope de yogur, leche, un huevo, jugo magui y sal. Y este pan molido, la verdad me gusta mucho, es de la marca de la Walmart y sale muy bueno el empanizado y súper barato, solo 10 pesos. Ya ven que la marca de Ibumbo ya anda 20, 22 pesos y no, la verdad no, muchachas, hay que economizar. Y aparte este sabe muy, muy bueno, miren. Tiene muy buena la acuela. Ya mi hija los está empanizando. Y pues son fáciles de hacer las milanesas, muchachas, así que es lo que vamos a comer. Estoy enseñándole a mi hija un poco más básico de la cocina para que en un futuro ella ya se enseñe bien, ¿eh, hija? Y lo bueno que la está haciendo con buena actitud porque ya sabe que la comida tiene que ser hecha con amor, porque si la hace enojada, no, pues la comida se amarga. Díganse o no, muchachas. No, mi hijo allá viene a gusto allá en su celular. Como acaban de llegar de clases, llegan a descansar un ratito y ya ahorita a las 3 de la tarde, 4, se ponen a hacer sus tareas. Miren, la orejita es diario observando qué es lo que hace. ¿Los dejo la cocina? Miren, orejas. Ay, la niña muestra de orejitas. Oh, esa orejita es bien chiqueada, miren. Nomás viendo a ver qué cae. ¿Los dejo la cocina? ¿Sí, mija? ¿Sí, mija? Y, pues muchachas, voy a dejar a la niña Kiko así haciendo las milanesas, empanizándolas para que reposen un ratito. Y ahorita yo vengo a guisarlas porque todavía no me animo a que agarre el aceite y pues para qué las pongo, ¿verdad? Yo nada más que yo ando lavando. Ando haciendo una rutina de lavado porque no he lavado desde el fin de semana y ya estamos a jueves. Y pues tengo mucha ropa que lava, así que me van a acompañar un ratito, muchachas. Espero no se enfaden. Vamos orejitas, vamos a lavar, vámonos a lavar, vámonos al patio. ¡Adiós! Imagina, ja, 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 queçapos. ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora si que El día se me ha complicado un poquito Pero mire ahorita Se me va a alegrar con mi hija que me esta dorando Las milanesas Si no es que me las quema ¿verdad? Ahora si No pero mi hija es cuidadosa Está al pendiente Y mi hijo ya esperando el plato de la comida En primera fila esperando la comidita Vamos a comer con la sopa de arroz que a mi hija le gusta ¡Otra vez! Es que No a mi hija le encanta esa sopa Y a todos nos tiene ya Algo hostigados pero Miren mi hija ya quejándose porque le vinco poquito aceite ¿Creen que la cocina es fácil ¿verdad muchachas? Eso debe tener mucha precaución Pues déjala sigo cuidando muchachas Si no esta niña se me va a quemar Ahorita regreso Muchachas vamos a hacer una aguita de piña Miren Ya tengo aquí unas hojitas de menta Vamos a hacer agua de piña con menta Para recostarnos un ratito Así como están las hojas se las voy a echar al vaso de la licuadora Nada mas vamos a pelar la piña Que ya se me esta pasando Y ahorita con este frillito no se les antoja tanto la fruta ni cifra ¿verdad? Así que hay que aprovechar todo Miren 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ok, voy por la azúcar que se me olvidó arrimarla. Azúcar a sus gustos, muchachas, miren. Yo creo que con eso es suficiente. Tengo ya el agüito que le voy a poner, ya tiene hielito. Ya nada más vamos a licuar. Esta piña la voy a poner en medias lunas y se las voy a poner en un palito y con tajines a ver si así se la comen los niños. Miren, ahorita les voy a mostrar. Ahora sí, a licuar la piña. Aquí tiene la menta, el azúcar y la piña. Sabe bien buena muchachas, anímense a hacerla. Y ya está. Listo, ya quedó el agua, miren. Bien rica, fresca con la menta. Déjenles digo cómo les hago yo sus piñas a mis hijos. Y así sí se comen la fruta, eh. Y también mis hijos se necesitan que los chiquieren. Aquí tengo chilito tajín. Miren, chilito tajín. Este chamuy que me regaló mi hermana. Miren, lo vamos a probar. Es tajín con limón y chipotle. Miren, gracias, Vero, si me estás viendo. Mira, lo vamos a usar. Y chamuy. De chilerito, miren. Muy rico. A mí también me gusta. Vamos a poner las rodajas de la piña en el palito. Al palito hay que sacarle poquito la punta para que entre más rápido hacia la fruta y no la dañemos. Y no nos salga gruesa, ¿verdad? Y a veces se les sale y se andan quebrando ahí. Además esto con mucho cuidado me le echas por aquí. Luego nos rebanamos las uñas, ¿verdad? Con un dedito. En las dulcerías ya venden a veces los palitos ya hechos así con la fruta, miren. Así más o menos que quede. Ya nada más se las ensalto aquí. Bueno, aquí, porque no quieren el corazoncito. Como ven, así queda. Ya nada más le pongo una canita aquí de tajín. Le pongo un cuchillito aquí de bol verde. Le voy a bañar el chamuy primero. Para que agarre más tajín. Y ya nada más le pongo un panizo. Así quieran, muchachas. Así se las van a comer mis hijos, miren. Ya ven, ahora sí se van a animar a comérselas. Deje de preparar otra. Nada más le van a dejar aquí cortarlas un poquito más gruesas. La segunda, miren. Ahora esta con chamuy. Igual que el mismo procedimiento con todas. Embarramos. Y empanizamos. Salió otro, muchachas. ¿Quién gusta? Miren. Bien ricas. Bien ricas. Pues bueno muchachas, yo creo que hasta aquí ya dejo este vlog. Espero les haya gustado. Se suscriban a los que no lo han hecho. Y me dejen un lindo comentario, un me gusta. Y aquí nos vemos para el próximo. Adiós. 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 Adiós.